¿Qué tal amigos de Emprende y Aprende? Bienvenidos a un video más Mi nombre es Ricardo Rosel y el día de hoy te voy a enseñar a cómo utilizar el Keyword Planner o el planificador de palabras clave de Google Esta herramienta que pertenece a la plataforma de Google Ads Que nos va a ayudar a encontrar esas palabras por las cuales la gente está buscando respecto a nuestro negocio, a nuestro producto, a nuestro servicio Y que las podemos utilizar ya sea en nuestro sitio web, en nuestros blogs o en nuestras campañas que nosotros podamos crear en Google Ads ¿Vale? Es un proceso muy sencillo, lo vamos a hacer súper práctico, pues este proceso de aprendizaje sea mucho más sencillo Entonces, vamos a empezar, vámonos a la pantalla que esto es Emprende y Aprende Ok, vamos a empezar, lo primero que tenemos que hacer es irnos a Google y vamos a buscar Google Ads ¿Vale? Nos van a aparecer estos dos anuncios que tenemos por aquí, ya que Google siempre pone anuncios de su mismo sitio Pero bueno, nosotros le vamos a dar al sitio, a la opción orgánica Si no tienes una cuenta en Google Ads, es importante que la crees, es un proceso muy rápido Lo único que tienes que hacer es comenzar ahora y tienes que tener un correo electrónico de Gmail para poder accesar ¿Vale? Yo tengo que poner mi correo Aquí Google Ads, como lo mencioné antes, es una herramienta que te permite crear campañas publicitarias Para que tú puedas promocionar tu sitio web, puedas crear campañas de video en YouTube ¿Vale? Si tú quieres aprender a cómo hacerlo, te voy a dejar un video aquí en la parte de arriba Para que vayas y lo veas y aprendas a cómo crear campañas publicitarias dentro de Google Ads ¿Vale? En este video nosotros nos enfocamos más en campañas de video para YouTube ¿Vale? Velo, te va a gustar, te va a funcionar Pero en esta ocasión nosotros nos vamos a centrar nada más en el Keyword Planner O en el Planificador de Palabras Clave de esta herramienta Google Ads ¿Vale? Para encontrarlo, vamos a ir a la parte superior que dice Herramientas y Configuración Y le vamos a dar un clic Aquí quiero hacer rápido un hincapié Porque me ha tocado o me ha pasado que personas me dicen Oye Ricardo, es que a mí no me aparece igual que a ti ¿No? Y entonces me pierdo Bueno, si quiero ser claro En ciertos países va a depender de la actualización de Google La interfaz Ya que antes, a mí, yo que estoy en México La interfaz me aparecía así Como la que tenemos en este lado Así Justo cuando le damos Herramientas y Configuración Me aparecía una pantalla más o menos así Probablemente te pueda aparecer a ti Esto lo digo para evitar confusiones ¿Vale? En esta ocasión a mí ya se me actualizó Y me aparece de esta forma Ok, teniendo claro eso nos vamos a ir a la parte que dice Planificación Y vamos a ir hacia el planificador de palabras clave Le damos clic Ok, una vez que ya le dimos clic Nos van a aparecer estas dos opciones ¿Vale? Esta que dice Descubre palabras Descubre nuevas palabras clave Y esta que dice Consulta el volumen de búsquedas y las previsiones ¿Vale? En esta ocasión nos vamos a centrar únicamente en esto que dice Descubre nuevas palabras clave Y le vamos a dar clic Y ahora sí Aquí tú puedes empezar a buscar la palabra clave que tú quieras Por la cual tú estés intentando posicionarte Y de este lado dice empezar con un sitio web Tú puedes poner la URL de cualquier sitio web Y Google te va a arrojar las palabras clave Por las cual en este caso tu competencia podría estar compitiendo ¿Vale? Es una herramienta muy, muy, muy padre Porque nos permite saber, ¿no? Por cuáles palabras la competencia O qué palabras se está utilizando la competencia Y nosotros pues crear estrategias más optimizadas Pues para elevar posiciones en los buscadores de Google Ahorita vamos a ver un ejemplo ¿Vale? Entonces nos vamos a ir aquí donde dice empezar con palabra clave Y fíjate que aquí me dice el idioma en el que está predeterminado ¿Vale? Nosotros estamos en México y nosotros hablamos español Por lo que la opción está de forma automática en español Pero si tú estudias en Estados Unidos Bueno, tú puedes escoger inglés Puedes escoger japonés, italiano El idioma que tú quieras ¿Vale? Y en ubicación Por defecto Google me dice El país México ¿Vale? Pero yo podría configurar esta opción Y decirle Sabes que yo solo quiero palabras Que estén dentro de la ciudad de México ¿Vale? Y aquí me pone ciudad de México Y la vamos a incluir Entonces a partir de este momento Yo le puedo dar a guardar Y Google me va a arrojar palabras únicamente O el número de búsquedas O el promedio de búsquedas Que se hacen únicamente en Ciudad de México No en México ¿Vale? Entonces tú puedes utilizar Este tipo de opciones Igual va a depender mucho De lo que tú vayas a buscar Lo que tu negocio se dedique Si tienes una empresa nacional Pues probablemente El poner todo el país te funcionaría ¿No? Pero si tu negocio nada más es local Pues nada más Buscar la zona En la que se encuentra tu negocio O donde tú vendes tus productos O servicios Pues también te puede ayudar ¿Vale? En este caso nosotros lo vamos a dejar En Ciudad de México Y con nuestra opción Predeterminada Español ¿Vale? Y supongamos que Nosotros vamos a buscar Vamos a buscar marketing digital Que es de lo que trata el canal Y fíjate que marketing digital Es una palabra clave Entonces vamos a obtener resultados ¿Vale? Te va a abrir un dashboard Parecido y similar Al que tenemos aquí Y fíjate Aquí hacemos un poquito amplio Aquí te va a decir Google La palabra clave por la cual Estás buscando Que es marketing digital De este lado En este cuadro Recuadro de aquí Te dice el promedio De búsquedas mensuales Que hay en Ciudad de México Es bien importante aclarar eso ¿Vale? La competitividad que tiene La cuota de impresiones Por anuncio Aquí en esta ocasión No me aparece La puja por la parte superior De la página ¿Qué quiere decir esto? Que a mí me cuesta 11 pesos con 29 centavos mexicanos Hacer una pauta Poner una publicidad En la parte de abajo Del buscador de Google ¿Qué quiere decir esto? Que si yo busco marketing digital Marketing digital Me va a costar 11 pesos Anunciarme En la parte de aquí abajo Mira fíjate como aquí hay anuncios Hasta abajo ¿Vale? A mí me costaría 11 pesos Cada vez que alguien le dé Clic en un anuncio De aquí abajo Y me costaría 67.97 pesos 67 pesos 68 pesos casi Un anuncio En la parte de aquí arriba ¿Vale? Entonces Si tú tienes planeado Hacer Campañas publicitarias De búsqueda Como los que tenemos aquí Pues es importante Que tengas en cuenta esto ¿Vale? El precio que tienen Las palabras clave Pero si lo tuyo Nada más es una búsqueda De palabras Para utilizarla En un sitio web En un blog Bueno Probablemente No es tan relevante Esto para ti En este caso Entonces fíjate Nuestra palabra clave Marketing digital Mensualmente Tiene entre mil Y diez mil búsquedas ¿Vale? Con una competitividad media Lo que quiere decir Que la gente La está utilizando Pero que probablemente Tendrías Gran posibilidad De competir Y posicionarte Con esa palabra clave Pero que dice Google Ok Yo te quiero ayudar A que profundices Porque no solo la gente Busca marketing digital También la gente Busca marketing online Y fíjate que la busca Entre cien Y mil personas ¿Vale? Esta es una competencia Bastante baja Pues también lo puedes ver Por el promedio De gente que lo busca También la gente Busca agencias De marketing digital Marketing 4.0 Agencia digital Agencia de marketing Empresa de marketing ¿Vale? Entonces tú puedes ir viendo Todas las palabras Que tú puedes utilizar Ya sea para meterlas En tu sitio web Para escribir Blogs Utilizando estas palabras clave Y que tu negocio O tu producto O tu servicio Vaya rankeando En las apps de Google ¿Vale? Si tú quisieras Que te aparecieran Las búsquedas exactas Tú tendrías que hacer Una campaña publicitaria O sea Tendrías que meterle Dinero a Google Para que vea Que hay campañas activas En este momento Yo no tengo activas Por eso Me aparece Este número Pero si yo tuviera Campañas activas Corriendo Me daría La opción De resultados exactos ¿Vale? Nada más es para que Sepas el por qué No te aparece realmente La cantidad exacta Pero bueno Te va a dar una estimación Que la verdad Es muy buena ¿No? Ya te puedes dar una idea De más o menos Cómo está el mercado Cómo está la competencia De por ejemplo En esta palabra Marketing digital Ahora ¿Qué más tenemos? Tú dices Ok Yo quiero Yo estoy buscando Las palabras Pero pues me da flojera Ver una por una Y después Meterlas a un Excel Y acomodarlas Según la categoría Pues mira Fíjate que Google Te da esa opción Precisamente Para que tú Te evites la fatiga Aquí en esta opción Del lado izquierdo Que dice Ideas agrupadas Google Te las agrupa Porque Google Es nuestro amigo Google es bueno ¿Vale? Entonces dice Todas las palabras Que tengan marketing digital Te las agrupe Entonces que dice Tenemos market MKT digital Que son Las siglas de marketing digital También tenemos Digital marketing Agencia de marketing digital Agencia de marketing digital O sea Este grupo De palabras clave No las acomoda Con respecto a la palabra Marketing digital Ya sea antes Después ¿Vale? Pero siempre Tiene que tener Marketing digital Ahora fíjate Si vamos a otra Online agencia Todas las palabras Que tengan que ver Con online agencia También te las agrupa Agencia marketing online Agencia de marketing online Marketing online agencia ¿Vale? Entonces Tú ya teniendo Todo esto agrupado Lo puedes seleccionar Y Lo puedes descargar Aquí Descargar a ideas Como un excel ¿Vale? Tú le puedes dar aquí Y aquí te dice ¿Cómo lo quieres descargar? En hojas de cálculo de google O como un excel ¿Vale? Lo único que tú tendrías que hacer Es darle click Y en automático Todas estas palabras claves Se te van a descargar ¿Vale? Y ahora fíjate Aquí te dice Toda la concordancia amplia Puedes encontrar Concordancias de frases Estos son filtros Que tú puedes ir utilizando Pues para Acotar más tus búsquedas ¿Vale? Y ahora Aquí son tus grupos de anuncio En el dado caso De que tú Ustedes vayas a correr Una campaña Pues podrías agregarlos ¿Vale? Palabras clave Esto De igual forma Todas las palabras clave Que vayas a utilizar En tus campañas Las ubicaciones Etcétera Como te dije Esto es más Si tú tienes la idea De crear una Campaña publicitaria En este caso No nos vamos a meter Tanto en eso Sino nada más En la función Del keyword planner ¿Vale? Y entonces aquí te dice También Google A ver Ok Ya sabemos que tú Buscaste la palabra Marketing digital Pero pues probablemente A ti también te interesaría Agencias digitales O publicidad O marketing online Porque pues son palabras Semejantes ¿Vale? Entonces Google te dice Yo te doy esas opciones Únicamente les das click Para añadirlas Y puedes obtener Más resultados ¿Vale? Entonces fíjate que aquí te dice Marketing digital Tiene de mil a diez mil Pero marketing online Tiene de cien a mil ¿Vale? Entonces es una buena idea Es una buena forma Para que tú vayas Ampliando tus búsquedas Y no solo te quedes Con una palabra clave ¿Vale? Entonces fíjate Le vamos a dar otra vez Aquí en Google Ads Vamos a volver a abrir El planificador Porque te quiero enseñar Esta parte De empezar con un sitio web Supongamos que tú eres Una agencia de marketing digital Estás empezando Y te quieres posicionar Para esta palabra clave O para otras distintas Pero a ti te gustaría saber Qué está haciendo tu competencia Qué están haciendo Con qué palabras Están posicionando Entonces fíjate Vamos a poner aquí Un ejemplo Agencia De marketing digital ¿Vale? Entonces vamos a poner La primera que nos aparezca Esta que se llama Octopus Entonces fíjate Lo único que tenemos que hacer Es copiamos su URL Y la pegamos Usar todo el sitio web O usar solo esta página Octopus.mx En este caso Como esta es la URL Del home Pues si nosotros Le diéramos Usar solo esta página Básicamente sería lo mismo ¿No? Tendríamos que utilizar A lo mejor Aquí en estrategia digital Esta URL Para nosotros ponerla En usar solo esta página Pero ahorita vamos a eso Entonces fíjate Si nosotros le damos A obtener resultados Aquí nos va a aparecer Las palabras clave Por la que esta página Por la que esta agencia Se está posicionando Entonces fíjate Que Octopus.mx Está posicionándose Para agencia de marketing digital Agencia de marketing digital Empresas de marketing digital Entonces aquí tú puedes ver Esta es una ayuda increíble Que te da Google Por qué palabras Está compitiendo O está utilizando Tu competencia Y tú puedes atacarlas De igual forma Darles una pequeña optimización Darles un pequeño boost Ser creativo Con estas palabras Para que tú Rankes mejor en Google Vamos a ver Si nosotros buscamos Agencias de marketing digital Nos aparece Octopus.mx Nada más de casualidad Mira fíjate Aquí hay anuncios De Google Business link En anuncio 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 Espera Fíjate Aquí está Octopus Porque su palabra clave Es agencia de marketing digital Agencias de marketing digital Entonces te das cuenta La super herramienta Que tenemos en este momento O sea aquí te dice Todas las palabras Que tu competencia Está utilizando Y que tú mismo Las puedes utilizar Para Rankear tu negocio Vale Y ahora fíjate Yo te comentaba Que esta es la URL General de la página Pero si nosotros Nos vamos a esta Otra URL Que es estrategia digital Y nosotros nos regresamos Y utilizamos Usar solo esta página O sea Esta sola URL Vamos a Darnos cuenta Por qué palabras claves Está posicionando Para la página Estrategia digital Dentro de Octopus Dentro de esta Empresa Su página Estrategia digital Está rankeando Fíjate Para marketing digital Agencia de marketing Agencia de marketing De acción digital Marketing online Agencia de marketing Ya viste Entonces Además de que tú Puedes saber Cuáles son las palabras Generales De tu competencia Por las cuales Están compitiendo Están rankeando Tú también puedes saber Estas palabras Más detalladas Por las cuales Se posiciona Con páginas En específico Vale En esta ocasión Pues es estrategia digital Aquí te puedes meter A sus blogs También Y fíjate Aquí te dice Google Esta nota que tienen De Google Utiliza 810 posibilidades Para mostrar información En su server Con esa misma URL Vas Te regresas Y aquí podemos ver Qué palabras Están utilizando En este En este blog Vale Entonces fíjate Aquí te dice Agencia SEO Vamos a ver Si sí existe Vamos a ponerle Agencia SEO Fíjate que aquí Tiene marcada Una nada más Vale Por esa Por esa palabra Está posicionándose También De marketing digital Seguramente Debe de estar También hay una Aquí Vale Pero entonces tú puedes Ir jugando Viendo a tu competencia Buscando nuevas ideas Que te ayudan A crecer De forma orgánica Y bueno Ya si quieres pagar Y hacer campañas Bueno Esta también es una ayuda Tremenda Vale Entonces Esto fue el plan El planificador De palabras clave De Google Espero te haya servido Te haya sido Muy sencillo Comprender Cómo funciona Ya que a veces La interfaz de Google Parece un poco Difícil Un poco compleja Sin embargo Es bastante sencilla Ya viste que Cómo puedes buscar Palabras clave En tu país En otro país En algún estado En donde te encuentres Por idiomas El tiempo Tú lo puedes ir Modificando La verdad es que Es muy sencillo Y esto te va a ayudar A crear Blogs Más optimizados Te va a ayudar A saber Por qué palabras clave Están compitiendo O están utilizando Tu competencia Y crear ideas De eso Apalancarte De eso Y sobre todo Crear Mejor contenido Y sobre todo Que aparezcas En los primeros lugares De Google Vale Y eso también Te sirve Para crear Campañas publicitarias Espero te haya gustado Este video Que lo hayas disfrutado Que te haya sido Bastante útil Si te gustó Si tienes alguna duda Déjamelo saber En los comentarios Con mucho gusto Respondemos E intentamos contestar Lo más rápido posible Porque una de las cosas Que tenemos aquí Bien marcadas En Emprende y Aprende Es que lo que ustedes Nos dicen Lo que ustedes nos comentan Nosotros lo utilizamos Como feedback Para crear mejor contenido Para hacer mejor el canal Para crecerlo más Y sobre todo Que ustedes aprendan Que de eso va el canal Vale Aquí La idea es que tengas Ese conocimiento Que vayas Y que lo puedas aplicar Que lo puedas enseñar Y que sobre todo Te sea funcional Si tienes algún negocio Apenas estás empezando Vale Esto fue un curso Muy práctico A mí me gusta Hacer los cursos así Suscribas Actives la campanita Para que Google Para que YouTube Te notifique Que hay video nuevo Y vengas Y aprendas Con nosotros Vale Mi nombre es Ricardo Rosel Espero te haya gustado Este video De Emprende Aprende Que pongas en práctica Este planificador De palabras clave Y sobre todo Que te sea Muy muy útil Cuídate mucho Nos vemos Hasta la próxima Y suscríbete Mira aquí 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 te va a aparecer Suscríbete Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.